Hola, bienvenidos a Cocina con Chari. Hoy os traigo una receta muy sencilla. Vamos a utilizar estos ingredientes. Vamos a hacer un pan de ajo con un pan para aprovecharlo del día anterior. Y para eso vamos a utilizar dos andaluzas, mantequilla sin sal, perejil y ajo molido. Bueno, lo primero que vamos a hacer, hemos cogido la barra de manteca, de mantequilla, y la vamos a derretir en el microondas. Hemos echado los 250 gramos y vamos a derretirlo. Bueno, pues mirad, ya la hemos sacado del microondas, ya está derretida. Y lo que vamos a hacer es echarle ahora el ajo molido. Echamos el ajo. Yo le he hecho bastante para que sepa. Así, lo movemos. Vamos a echar el perejil. Así, le he hecho un poco más de ajo. Y movemos. Bueno, y esto ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro pan. Vamos a poner el pan y vamos a ir cortándolo así. Mira, yo lo corto así. Y lo voy a ir poniendo en una bandeja con papel vegetal para ir ahora pintándolo. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo cortado, vamos a ir pintándolo. Cogemos la rebanada y vamos a ir pintándolo con la brocha. Yo lo pinto por delante y por detrás. Y lo vamos poniendo aquí en la bandeja. Bueno, ya lo tengo todo preparado. Lo vamos a meter en el horno, lo vamos a dejar sobre unos 15 minutillos y ya después volvemos. Bueno, ya lo hemos sacado del horno y mira la pinta que tiene. Mira que bueno. Está para chuparse los dedos. Y es una forma de aprovechar el pan de un día para otro. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si ha gustado, por favor, dame un like, suscríbase a mi canal, comentadme y compartidlo por las redes sociales. Un besito y hasta otro vídeo.